¿Qué tal? ¿Qué tal? Que pueden venir hoy sábado de 8 a 3 de la tarde y mañana de 8 a 3 de la tarde también van a atender, creo que sí. Muy largas las filas, en cierta manera mucho hermetismo y tener mucha paciencia a la hora de esperar para que puedan recibir este beneficio. Pues la verdad no, porque pues hoy es sábado y como que no tenían como la, no sé si era que no atendían, entonces por eso no hay tanta fila y ya de entre, ya de entre salí. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedellín. Mira, es que para los televidentes que a esta hora nos están viendo en NTM Noticias Telemedellín, la invitación es para que si no tenían o no estaban enterados de que se iba a prestar servicio el día de hoy, pues lo pueden hacer. Se abrió desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde y mañana domingo también, para quienes quieran acercarse aquí a la sede de Banco Agrario en el sector de Carabobo, pues lo puedan hacer mañana domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero si usted quiere evitar hacer esas largas filas y tener de pronto inconvenientes a la hora de recibir sus rentas ciudadanas, pues en el siguiente informe que nos preparó nuestro compañero Carlos Restrepo, pues ustedes conocerán las diferentes alternativas para poder recibir este beneficio por parte del gobierno nacional. Según le manifestó la directora de Prosperidad Social en Antioquia a NTM Noticias, luego de habilitar varios canales de información para los beneficiados del programa, se ha venido dando solución a las largas filas en la sede del Banco Agrario, ubicado en el centro de Medellín. Lo primero es aclarar que las filas es un fenómeno normal en los procesos de pago de incentivos de prosperidad social. Siempre que inicia un ciclo de pago es muy común ver las largas filas, dado que hay una cultura de querer reclamar ese incentivo lo más pronto posible, que también tiene mucho que ver con la necesidad de nuestros beneficiarios y beneficiarias, en este caso de nuestros hogares priorizados. Desde la entidad señalaron que en Antioquia cuentan con más de 70 puntos habilitados para adelantar el trámite y la población bancarizada puede realizar los retiros desde los cajeros electrónicos. Estas personas pueden cobrar en los 73 puntos GANA que están habilitados en toda la ciudad como aliados del Banco Agrario durante todo el ciclo, es decir, hasta el 31 de julio deben presentarse con su cédula de ciudadanía. Y los bancarizados o bancarizadas, que son las personas que tienen cuenta de ahorros en Banco Agrario. Pueden tenerla con tarjeta y pueden venir a reclamar en el punto directamente, ya no hay muchas filas, entonces es viable que lo hagan. Pero también hemos habilitado dos posibilidades para generar el código OTP que les permitiría retirar a través de cajero automático, de Banco Agrario y de Red Servibanca y también en puntos GANA. Antioquia cuenta con 161.543 familias registradas en el programa de renta ciudadana, de las cuales 19.890 son de Medellín. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias.